Es el momento, acércate a mí Quiero ver tu cara hablar de ti y de mí A veces parece que tratas de correr y alejarte de mí No sabes fingir Mírame, no me evites más ¿Por qué tanta vergüenza? Tengo mi razón Ya en las noches no me sientes Y sin alma te entregas Yo que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme Yo que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Yo que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme No Yo que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Vi que no es tarde Para hablar de una oportunidad Pero tu silencio Me destruye No hay piedad A veces parece Que tratas de correr Y alejarte de mí No sabes fingir ¿Cuál es tu temor? Que yo muera de tristeza Es peor que me mientas Yo que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme Yo que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Sin guardarme nada que pudiera darte Yo que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme No Yo que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte Sin guardarme nada que pudiera darte Sin guardarme nada que pudiera darte Yo que te amé con ilusión Que te di mi corazón No merezco que pretendas olvidarme No No merezco que pretendas olvidarme Yo que mis sueños te entregué Mi pasión te regalé Sin guardarme nada que pudiera darte 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 Yendo de este lugar, qué ganas de reír, qué ganas de llorar, qué ganas de encontrarte a la salida y entrar. Madruga, tirados en el cielo, surcándonos el suelo como si fuera el mar, qué ganas con tener, qué ganas con dejar, qué ganas con morder la luna por la mitad. Qué ganas de ganar, ganándome tu vida, ganándome el respiro noche a noche, día a día, qué ganas con llorar. Qué ganas de ayunar, comiendo de tu fuego, qué ganas de romper el vidrio en caso de incendio. Qué ganas de arrimarme, qué ganas con soltarme, qué ganas de rodillas y si me vas a golpear. Madruga, tirados en el cielo, surcándonos el suelo como si fuera el mar. Qué ganas de ganar, qué ganas de ganar, qué ganas con dejarme, qué ganas con morder la luna por la mitad. Qué ganas de ganar, ganándome tu vida, ganándome el respiro noche a noche, día a día. Qué ganas de ganar, ganándome el respiro noche a noche, día a día. Qué ganas de ganar, ganándome el respiro noche a noche, día a día, día a día. Quizás te puedas preguntar, qué le hace falta a esta noche blanca. A nuestras vidas que ya han vivido tanto, que han visto mil colores de sábanas de seda. Y cuando llueve, te gusta caminar, vas abrazándome, sin prisa aunque te mojes. Amor mío, lo nuestro es como es, es toda una aventura, no le hace falta nada. Estoy aquí, tan enamorado de ti, que la noche dura un poco más. El grito de una ciudad, que ve en nuestras caras la humedad. Y te haré compañía, más allá de la vida, yo te juro que arriba te amaré más. Tan enamorado de ti, que así la noche dura un poco más. La mañana nos traerá, un canto nuevo de pájaros alegres. Amor mío, así es la vida, juntos, dos locos de repente, sonriéndole a la gente. Que nos ven pasar tan enamorados, que así la noche dura un poco más. Viajar a tu lado en el tren, un sueño difícil de creer. Poco a poco, poco a poco el abrazo, boca a boca despacio, aliento y suspiros tibios, anochecer. Tan enamorados, que así la noche dura un poco más. Viajar a tu lado en el tren, un sueño difícil de creer. Contigo. Yo puedo hacer que las violetas. Ya sabrán hoy, como a las diez, que la luciérnada no apague hasta que pase el tren. Y que septiembre, en adelante caiga ocho todo el mes. Yo puedo hacer que los deshielos de mi alma no te mojen, que las provincias de tu cuerpo se rindan a mis versos. Y el arco iris te sorprenda en blanco y negro. Yo puedo hacer que tu camino sea igualito al mío, que tus tristezas sean mi tristeza. Yo puedo hacer que el cielo se traslade hasta tu puerta. Yo puedo hacer que cada día tuyo un siglo mío. De cada sueño tuyo un sueño mío. Yo puedo hacer que veas amanecer con un suspiro. Yo puedo hacer que tu camino sea igualito. Yo puedo hacer a los costados de tu cuerpo mi remanso. Y en los balcones de tu pecho mi cabaña. Y en el invierno de los pozos de tu río beber agua. Yo puedo hacer que tu camino sea igualito al mío, que tus tristezas sean mi tristeza. Yo puedo hacer que el cielo se traslade hasta tu puerta. Yo puedo hacer que cada día tuyo un siglo mío. De cada sueño tuyo un sueño mío. Yo puedo hacer que veas amanecer con un suspiro. Yo puedo hacer que tu camino sea igualito al mío. Yo puedo hacer que tu camino sea igualito al mío. Que tus tristezas sean mis tristezas Yo puedo hacer que el cielo se traslade hasta tu puerta Yo puedo hacer que las violetas abran hoy como a las diez Juré que no iba a verte, mucho menos enloquecerme Pero no sé que has hecho en mí, es tu veneno que lentamente Se apodera de mis deseos y me ahogan todos tus besos No puedo hablar, solo sentir como estremeces todo mi cuerpo Y tú bien sabes que no fui yo, no es culpable la situación Que quede claro por esta vez, oh, que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras y ama mi locura La que me domina con una sonrisa pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada, solo que la ame La que en silencio logra todo en mí, solo con un beso Quisiera vestir tu cuerpo de caricias que llevo dentro Y disfrutar un poco más hasta perderme por un momento Y tú bien sabes que no fui yo, no es culpable la situación Que quede claro por esta vez, oh, que solo eres tú Solamente tú La que con dulzura entiende mis palabras y ama mi locura La que con dulzura entiende mis palabras y ama mi locura La que me domina con una sonrisa pintada en sus labios La que entrega todo sin pedirme nada, solo que la ame La que en silencio logra todo en mí, solo con un beso Solo con un beso Solo con un beso Hoy he venido a ti para hablar De los dos, sí, fue mi culpa, no lo sé Solo escúchame, esta vez Vamos a olvidar, dejar aquello atrás Calma por favor, tus temores ¿Por qué exigirnos más? ¿Por qué exigirnos más? Si es tan fácil dar Está en tus manos y en las mías Que lo nuestro muera o viva Vamos a dejarlo todo atrás Y no dejes que el recuerdo Cambie en odio tu deseo Vamos a dejarlo todo atrás Mírame a los ojos y bésame como antes No, no ha sido fácil para mí Ni tampoco para ti Ves, es posible comenzar y arrancar Esa página que está de más Que no es el final Que no es el final Que no es el final De nuestras vidas, nuestros sueños Que se escapan con el viento Vamos a dejarlo todo atrás Y no dejes que el recuerdo Cambie en odio tu deseo Vamos a dejarlo todo atrás Mírame a los ojos y bésame como antes Sin rencor Sin rencor Con amor No vale la pena Construirnos más barreras Vamos a dejarlo todo atrás Y no dejes que el recuerdo Cambie en odio tu deseo Vamos a dejarlo todo atrás Mírame a los ojos y bésame como antes Vamos a dejarlo todo atrás Vamos a dejarlo todo atrás Verte dormida Cerquita mío Con la brisita que da tu respiración Verte dormida A medianoche Con la semblanza De estar durmiendo en paz Verte dormida Cerquita tuyo Hay un encuentro a media cama Hacia las tres Verte dormida Estrellada De madrugada Semidesnuda Y de frío Hasta los pies Fantasías Te van mojando el sueño Se hacen olas en las sábanas Voy dejándome llevar Verde dormida Verde dormida Estrellada Como noche Voy ganándole Al cansancio Y caigo en contemplación La más hermosa La más hermosa del mundo Se me arrima Se despierta a mi derecha Y para mí Verte dormida Y no atreverme A despertarte Para no perder detalle Voy bajando tu perfil La más hermosa La más hermosa del mundo Se me arrima Esa magia Es exclusiva Y para mí Verte dormida Te hablo en secreto Y te confieso Eso más que amor Mi devoción Te veo dormida Y tú No te enteras Y yo susurro Una canción Mirándote Fantasías Te van mojando el sueño Se hacen olas en las sábanas Voy dejándome llevar Verte dormida Estrella Como noche Voy ganándole al cansancio Y caigo en contemplación La más hermosa del mundo Se me arrima Se despierta a mi derecha Y para mí Verte dormida Y no atreverme A despertarte Para no perder Detalle Voy bajando Tu perfil La más hermosa del mundo Se me arrima Esa magia Es exclusiva Y para mí Y para mí Verte dormida Si es ver Y no tocar Con tanto cielo Y yo aquí Sin poder volar Verte dormida Cerquita tú Y para mí Y para mí Verte dormida Verte dormida Cerquita tuyo Hay un encuentro A media cama Hacia las tres Verte dormida De madrugada Semidesnuda Semidesnuda Y de frío Y me quedé Hasta los pies Con la ilusión Acuestas Con la esperanza Guardada En el bolsillo Roto De un pantalón En el baúl Sin fondo De mis decepciones Aletargado En el tiempo Obsesionado Con verte Se enrojecieron Mis ojos Se marchitaba Mi mente Será Será Que aún no se llenaba La luna Será Que el tiempo fue menguando Nuestras ganas Será 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 la luna Será 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 Las ganas Será Y me quedé en suspenso Con una historia breve En los niveles más bajos De mis latidos del corazón Entre lo inverosímil De mis frustraciones Aletargado En el tiempo Obsesionado Con verte Se enrojecieron mis ojos Se Marchitaba Mi mente Será 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 Que aún no se llenaba La luna Será Que aún no se llenaba Que el tiempo fue menguando Nuestras ganas Será 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 la luna Será 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 Las ganas Será 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 que aún no se llenaba la luna, será que el tiempo fue menguando nuestras ganas Será, 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 será la luna, será, 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 será la estama, será Cada mañana el sol nos dio en la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié la hacía soñar No era raro verla en el jardín corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz Era una buena idea cada cosa sugerir Ver la novela en la televisión contarnos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminarlas siempre en el sillón Me va a extrañar al despertar en sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir y acariciar Al mediodía era una aventura en la cocina Se divertía con mis ocurrencias y reía Cada caricia le avivaba el fuego a nuestra chimenea Era sencillo pasar el invierno en compañía Me va a extrañar Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando el día llegue a su fin Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Cuando te sientes sola Y el tiempo se demora Cuando tus esperanzas Mueren y me añoras Lloras 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 Cuando tu cuerpo me ama Tan solo en pensamientos Y apretando la almohada Crees sentirme aliento Lloras Lloras Y lloras Lloras Cansada de esperar Lo inesperar Lo inesperado Y te quedas Y te quedas dormida Recordándome 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 Y cuando en el espejo Te miras Te miras Te miras parte a parte Y sientes mis caricias Creyéndome tocarte Lloras 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 Cansada de esperar Lo inesperado Haciada de fingir Entre sus brazos Y por obligación Se lo has callado Solo Solo Lloras Lloras Sabiendo Que era el Que era llegado Pensando Que soy yo Lo inesperado Y te quedas dormida Recordándome 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 Dame una caricia, dame el corazón, dame un beso intenso en la habitación, dame una mirada, dame una obsesión, dame la certeza de este nuevo amor, dame poco a poco tu serenidad, dame con un grito la felicidad de llevarte a la cima del cielo, donde existe un silencio total, donde el viento te rosa la cara y yo rozo tu cuerpo al final, y llevarte a la cima del cielo, donde el cuento no puede acabar, donde merece sublime el deseo y la gloria se puede alcanzar, dame un tiempo nuevo, dame oscuridad, dame tu poesía, a medio terminar, dame un día a día, dame tu calor, dame un beso ahora, en el callejón, dame una sonrisa, dame seriedad, dame si es posible, la posibilidad de llevarte a la cima del cielo, donde existe un silencio total, donde el viento te rosa la cara y yo rozo tu cuerpo al final, y llevarte a la cima del cielo, donde el cuento no puede acabar, donde emerge sublime el deseo y la gloria se puede alcanzar, no temer que sublime el deseo y la gloria se puede alcanzar, no temer que sublime el deseo y la gloria se puede alcanzar, y la gloria se puede alcanzar. Poco a poco voy mostrándote el lugar, pondremos las persianas y el sofá, y un candelabro antiguo aquí, un cesto de flores en medio del saguán, poco a poco ya desnudo en el salón, no han puesto las alfombras y es mejor, porque el amor calienta al sol, al frío del piso, al hielo del polo sur, en este castillo azul se escribirá una historia basada en nosotros dos, en el momento pleno de hacernos sexo a orillas del mesón, ven y te explico lo que somos en nuestra habitación, una paloma y un jilguero en vuelo de estación, emigrando al árbol del limón, elevando un grito hasta amanecer encima de tu piel. Poco a poco y el amor no se aguantó, no hay prisa pero no puedo esperar, boca a boca te doy un respiro, tu cuerpo y el mío encuentran la posición, en este castillo azul se escribirá una historia basada en nosotros dos, en el momento pleno de hacernos sexo a orillas del mesón, ven y te explico lo que somos en nuestra habitación, una paloma y un jilguero en vuelo de estación, emigrando al árbol del limón, elevando un grito hasta amanecer encima de tu piel. Ni falta ... comida ... ! Comprar ... ... Por completo immense, todo sobrará, ten y te explico lo que somos en nuestra habitación, Una paloma y un jilguero, en vuelo de estación, emigrando al árbol del limón, elevando un grito hasta amanecer encima de tu piel. Cuanto vacío hay en esta habitación, tanta pasión colgada en la pared. Cuanta dulzura diluyéndose en el tiempo, tantos otoños contigo y sin ti solo. Millones de hojas cayendo en tu cuerpo, otoños de llanto goteando en tu piel. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida. Un imposible silencio enmudeciendo mi vida, con una lágrima tuya y una lágrima mía. Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila, sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida. Con una estrella fugaz te confundí la otra noche y te pedí tres deseos. Mientras duraba tu luz, déjame llorar, déjame llorar por ti, déjame llorar. Mientras duraba tu luz, déjame llorar por ti, déjame llorar por ti, déjame llorar por ti. Mientras duraba tu luz, déjame llorar por ti, déjame llorar por ti, déjame llorar por ti. Mientras duraba tu luz, déjame llorar por ti, déjame llorar por ti. Mientras duraba tu luz, déjame llorar por ti, 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 déjame llorar por ti. tres deseos, mientras duraba tu luz, déjame llorar, déjame llorar, déjame llorar, déjame llorar. En silencio estoy aquí, suavemente como en sueños, me acerco a ti, sin poder decirte, te amo. No imaginas que difícil es, mirarte así dormida, mientras acaba nuestra historia, en esta noche rota y triste. No, yo no puedo despertarte y perderme entre tus manos, como arena, ¿a dónde va el amor? Que calla, que se lleva en el alma, y se va alejando, como el viento, ¿a dónde va el amor? Que olvida, que te quema la vida, y se duerme, poco a poco, con dolor. Te recorro en mis recuerdos, y otra vez descubro que tu cuerpo, arde en mi memoria, como un fuego viejo, y eterno. No, acaso volverán, de algún modo, tantos besos, que guarde en tu boca, ¿a dónde va el amor? Que calla, que calla, que se lleva en el alma, y se va alejando, como el viento, ¿a dónde va el amor? Que olvida, que te quema la vida, y se duerme, poco a poco, con dolor. Que olvida, que te quema la vida, y se duerme, poco a poco, con dolor. Que olvida, que te quema la vida, y se duerme, poco a poco, con dolor. Que calla, que se lleva en el alma, y se va alejando, como el viento, ¿a dónde va el amor? Va el amor, que olvida, que te quema la vida, y se duerme, poco a poco, con dolor. Que extraño, que extraño. Bésame la boca, con tu lágrima de risa, bésame la luna, y tapa el sol, con el pulgar, y bésame el espacio, entre mi cuerpo, y tu silueta, y al mar más profundo, bésale, con tu humedad. Bésame el susurro, que me hiciste en el oído, bésame el recorrido, de mis manos a tu altar, y con agua bendita, de tu fuente, bésame toda la frente, que me bautiza y me bendice, esa manera de besar. Besa mis campos y mis flores, tus gotitas de colores, besa la lluvia, que resbala la ventana. Besa mi vida y mis cenizas, y me dirás que voy deprisa, bésame y llega con un grito, que lo logres. Besa el torrente de ilusiones, besame todas las pasiones, besa mi río, hasta su desembocadura. Besa mi vida y mis cenizas, me dirás que voy deprisa, besa mis días y mis noches, mis diluvios, y mi cielo a pleno sol. Besame los ojos, aún dormido en la mañana, Besame la piel, con el caudal de tu estrechez, con agua bendita, de tu fuente, besame toda la frente, que me bautiza y me bendice, esa manera de besar. Besa mis campos y mis flores, con tus gotitas de colores, besa la lluvia, que resbala la ventana. Besa mi vida y mis cenizas, y me dirás que voy deprisa, besame y llega con un grito, que lo logres. Besa el torrente de ilusiones, besame todas las pasiones, besa mi río, hasta su desembocadura. Besa mi vida y mis cenizas, besa mi vida y mis cenizas, y me dirás que voy deprisa, besa mis días y mis noches, mis diluvios, y mi cielo a pleno sol. Besa mi vida y mi cielo a pleno sol. Besa mi vida y mi cielo a pleno sol. Besa mi vida y mi cielo a pleno sol. Me enamoré de sed y tú eres el agua, desnudo al aire libre estaba mi corazón, hablando solito con su corazón, el poder de tu amor que me eleva lo profundo como un globo está en cielo, el poder de tu amor me sumerge a las alturas y me corta la respiración, yo te juro, no miento, que tu amor tiene ese poder. Decir que te amo hasta la luna, eso no bastará, a menos que haya otra luna en la eternidad. Los seres solo son humanos, si saben justificarlo, que son más humanos, si pueden amar. El poder de tu amor que me eleva lo profundo como un globo hasta el cielo, el poder de tu amor me sumerge a las alturas y me corta la respiración, yo te juro, no miento, que tu amor tiene ese poder. De nube en nube va el amor, de rama en rama va el amor, de beso en beso va el amor a las camas. El poder de tu amor que me eleva lo profundo como un globo hasta el cielo, El poder de tu amor me sumerge a las alturas y me corta la respiración, yo te juro, no miento, que tu amor tiene ese poder. El poder de tu amor que me eleva lo profundo como un globo hasta el cielo, El poder de tu amor que me eleva lo profundo como un globo hasta el cielo, El poder de tu amor, 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 Gracias.